Muy bien, nos encontramos en esta tarde aquí en Plaza San Martín, donde hay un despliegue espectacular de cartelería, de gente. Bueno, queremos en esta tarde que nos expliquen un poco quiénes son, qué representan cada uno y por qué se encontraron en este día aquí en Plaza San Martín. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, aquí estamos felices porque hoy conmemoramos a nivel mundial el Día de los Jóvenes Adventistas. Entonces nosotros dijimos qué podemos hacer para la comunidad, qué noticias lindas podemos regalar, qué cosas brindar. Y hemos decidido aquí con los hermanos de iglesia, con los chicos, hacer algo diferente, hacer algo que a la comunidad le pueda servir y ser de utilidad. Estamos con una expo de los remedios naturales. Ya les vamos a contar un poquito de qué se trata esto, pero es básicamente dar buenas noticias aquí a los vecinos de Salto. Bueno, por lo que veo, ¿no sos de Salto vos? Soy de Pergamino, pero esta actividad la estamos haciendo en todos lados, Salto, Colón, Arrecifes, toda Argentina. Dentro de estas cosas vemos también que han incorporado lo que es salud. Sí, sí, correcto. El tema de salud, bueno, hablaron ya un poquito, pero también tenemos el Club de Conquistadores, de Aventureros, que por eso llevamos los pañuelos y nos reunimos todos los domingos a las 10 de la mañana en Irigoyen 405. Es una, como los voy, es CAU, pero de la iglesia adventista. O sea, somos conquistadores y aventureros son los más chicos que llevan los pañuelos de Bordeaux. Así que invitamos a la comunidad porque en realidad abarca todo, lo que es salud abarca todo. Entonces estamos invitando a que se acerquen y que se acerquen acá también para ver los ocho remedios naturales que ven de fondo ahí. Y que, dicho sea de paso, no cuesta nada porque tenés el agua, el aire, el sol, todo lo que ves ahí no nos cuesta nada. Así que para aprender un poquito más de lo que son los remedios naturales. Bueno, vale la importancia que tiene, ¿no es cierto? Esto de incorporar más lo que son los remedios naturales y tenerlos más en cuenta, ¿verdad? Sí, para la salud integral y la calidad de vida. Importante el descanso, Eli, en esta boriágine que nos toca vivir en esta era. Agradecemos mucho la colaboración del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires que se suma, que siempre está presente. Invitarlos a conocer la iglesia, a conocer el club, como dijo Gustavo, como dijo el pastor, para que se sumen y traigan a los niños también una actividad muy bonita. ¿Esto lo van a estar realizando en el día de hoy? ¿Lo van a repetir en algún otro momento? Sí, hay muchos más proyectos para trabajar con la comunidad porque la parte del culto joven, lo que tiene la iglesia son muchas actividades. Va a haber una muy pronto acerca de donación de sangre y, como siempre se sabe, el servicio, Eli, como cristianos. Bueno, esto es interesante porque se han acoplado como el cristianismo, en este caso los adventistas, a esto, ¿no es cierto? A la sociedad, pero de una forma normal. Son parte, digamos, de la sociedad y que también son seres humanos y también se acercan de esta forma a la sociedad. Exacto, porque nuestro lema es salvar y servir, o sea, la comunidad. Entonces, en todos los aspectos de la vida, en este caso estamos presentando los ocho remedios naturales, pero como dijo Vale, también tenemos un proyecto de vida por vida que es donar sangre. Y dentro de poco van a tener novedades la comunidad para que los que quieran venir, ya con los de salud, a donar sangre, sea para el hospital, para donde sea, que puedan donar sangre los que quieran. Ese es un proyecto. ¿Se llevan también un mensaje? Digo, como cristianos, ¿ustedes igual dejan un mensaje más bien religioso? Mira, lo que dijiste es interesante porque nosotros acoplamos lo que es iglesia con un sentido práctico también, de un cristianismo práctico donde ayudamos y queremos dar una solución desde nuestra área. Así que la parte o la cuota espiritual siempre lo van a llevar, ¿no? La buena noticia es decir, hay una esperanza, hay un mañana, hay un gran mito, un granito de fe que queremos aportar también a la comunidad, ¿no? Desde el área del Club de Congruzadores, de salud, pero también de la parte eclesiástica de iglesia, como decir, bueno, hay un mañana, se puede, y con fe siempre todo es posible. Ok. Aparte se han preparado con todo, con folletería, cartelería, todo. Bueno, estamos con los folletos ahí, no solamente de salud, sino también ofreciendo a los vecinos, a la comunidad, diferentes cursos, cursos bíblicos, cursos para dejar de fumar, cursos de salud, cursos de nutrición, de los conquistadores. Por ejemplo, nosotros todas las semanas nos estamos juntando por la mañana y después por la tarde con actividades para jóvenes, recreativas, y los domingos también por la mañana, a las 10 de la mañana, con el Club de Conquistadores, que estamos tratando de que esto pueda llegar a todos los chicos jóvenes de Salto. Ok. Desde el Ministerio de Salud, los vemos allí para, pueden tomar la presión, etc. Sí, estoy yo tomando la presión, que es algo tan importante para la salud, algo tan básico como controlar la presión arterial, y enlazado con los 8 remedios naturales, que es algo esencial, ya decimos, para la calidad de vida de las personas. Muchas gracias, Eli, por haber venido. Chicos, felicitaciones, muchísimas gracias. Para que la gente tenga en cuenta nada más, nuestro Club de Conquistadores Aventureros y Cultos Joven, los sábados a las 19 horas, que funciona, y el Club de Conquistadores a las 10 de la mañana, el domingo, Irigoyen 405, o pueden llamar al teléfono 45 30 38, que es de acá, y ahí les informamos cómo tiene que hacer para participar. O sea que todos pueden participar, todos pueden ir a esas reuniones, están todos invitados. Todos, todos, sin distinción de credo, de religión, de bandería política, no importa, quien sea, podés ir ahí, vas a encontrar contención, vas a encontrar, como dijo el pastor, la parte espiritual, a Cristo, por sobre todas las cosas, pero también hacemos actividades de campamentismo, de salidas, de scout, de cautismo, así que si los chicos que quieran participar entre 6 y 9 años son los aventureros, son los más chicos, y de 10 a 15 son los conquistadores. Y el sábado a la noche tenemos para jóvenes de 16 en adelante. Muchas bendiciones, que las pasen muy bien y están invitados.